Seguimos hablando de agua porque el gobierno, y lo confirmó el presidente hoy, puso fin este miércoles a la emergencia hídrica. El Poder Ejecutivo invirtió más de 70 millones de dólares en medidas para atender el déficit de agua que afectó a gran parte del país. Esto incluye el agua embotellada distribuida a la población de menores recursos, trasvase del río San José, renuncia fiscal, entre otros. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, firmó este miércoles el decreto que pone fin a la emergencia hídrica que se había declarado el 19 de junio, cuando los cursos de agua dulce que permitían abastecer a Montevideo y la zona metropolitana tenían bajos caudales. El gobierno, el Estado, ha prestado asistencia durante dos meses a más de 500 mil uruguayos, de ellos 80 mil jubilados, otros uruguayos que están abarcados por el Mides. Hemos exonerado los impuestos en el agua embotellada para tener un precio más alcanzable para los uruguayos. Y después la obra del trasvase de San José, que nos da a corto plazo, mediano plazo, una tranquilidad. Esta semana, o al principio de la otra, se está otorgando la licitación del proyecto Arasatí, que es un proyecto muy grande, y estamos en vía de la licitación de saneamiento, que va a llegar a más de 60 localidades más pequeñas del país. Con lo cual, vamos a terminar el gobierno con obras terminadas, con obras iniciadas, que van a hacer que tengamos cierta tranquilidad para los tiempos que vienen, sabiendo todos que el tema del agua, en todos sus usos, es un tema que llegó para... Y desde Presidencia informaron a BTV Noticias que el fin de esta emergencia hídrica quedará vigente a los tres días que se publique el decreto en el INPO. Esto se da a propósito para que los comerciantes puedan ajustar su sistema de facturación, ya que el precio del agua embotellada volverá a ser el mismo previo a la emergencia. En lo que respecta a las prestaciones del Ministerio de Desarrollo Social, el organismo asegurará la distribución de agua embotellada a los sectores más vulnerables, por lo menos hasta el 11 de septiembre. Después, de acuerdo a los valores de sodio y cloro que tiene el agua, ya no será necesario seguir con la prestación, señalaron desde el Mides. Durante la emergencia, aparte de la exoneración impositiva, el gobierno aseguró la compra de más de 66 millones de litros de agua embotellada para la población vulnerable, lo que significó, de acuerdo a las cifras oficiales, un gasto de 25 millones de dólares.